¿De toda la gente para circular? En eso estamos de acuerdo y para eso estamos trabajando, para que ese desorden no llegara a esa situación con cuatro días que tenemos, dándole seguimiento a esos cuatro días sin nunca. Bueno, pero que ustedes saben dónde iban a aclamar su luz. Claro, y fuimos con el mayor y ayer, nos prometían una cosa y delante del mayor, ni aún así nos resolvieron con lo que nosotros les pedimos y las condiciones que hicimos.